Reflexiones, con Sergio Lapegüe Alguna vez Marcelo, el loco Bielsa, dijo Siempre llevo conmigo una foto de unos chicos africanos que están jugando al pool en una mesa hecha de barro en donde las bolas están hechas de pasto y donde los palos, los tacos, son varillas afinadas Y eso lo tengo, dice Bielsa, porque cada vez que me toca dar una charla los que escuchan inmediatamente dicen y claro, los planes que usted propone no los podemos desarrollar porque claro, acá no tenemos recursos Y yo para evitarme, dice Bielsa, palabras y explicaciones saco la foto y digo, estos chicos juegan al billar de este modo por lo cual considero que todo se puede hacer proporcionadamente Y es así, nosotros estamos acostumbrados a poner excusas Y las excusas lo que hacen es poner palos en la rueda Me acuerdo que Severiano Ballesteros aprendió a jugar al golf también con un palito y con una pelotita con un palo de un árbol, de una rama y así empezó a aprender a pegarle la pelota Y dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas Y es así A veces uno pierde lo que quería o no lo tiene pero puede conquistar aquello que es lo que nunca imaginó Y no todo depende del tiempo, sino de la actitud con la que vos mirás la vida, la actitud Por eso nunca digas que no Nunca te rindas Nunca pongas excusas porque las excusas lo que hacen es dejarte inmóvil en el lugar que vos estás y la vida es para avanzar para caminar para cumplir los sueños y para lograr cosas que te llenen de satisfacción tu alma y tu corazón Me encantó lo de Loco Vienza Te lo dice un amigo Podcast La Cien